Música Mil veces te lo he dicho, yo te quiero Sin odio ni rencor, te lo repito Pero noto que en ti todo ha cambiado Que el haste va pues yo te necesito Te necesito, pero no te imploraré Te necesito, pero no soportaré La tortura de tus besos de nieve El tormento de no ser tu emoción Mi orgullo no permite querer Querer si no me quieres Por eso, por eso yo me voy Te necesito, pero no te imploraré Te necesito, pero no soportaré La tortura de tus besos de nieve El tormento de no ser tu emoción Mi orgullo no permite querer Querer si no me quieres Por eso, por eso, por eso yo me voy Por tus besos de nieve Sin amor Por tus besos de nieve Por eso, por eso yo me voy